En el año 1974, una tripulación de astronautas encabezada por el coronel George Taylor, Charlton Heston, sufrió un accidente que provoca que la nave se hunda en un lago. Tras escapar de ella, descubren que no han pasado 18 meses, el mismo tiempo que pasaron en el espacio, sino que se encuentran en el año 3978. Una vez fuera, Taylor y los suyos se encuentran en un mundo gobernado por una raza de simios, hiperinteligentes, dispuestos a capturar a los nuevos habitantes para experimentar y divertirse con ellos. El planeta de los simios, de Franklin Schaffner, es una adaptación de la novela homónima de Pierre Boulle. Asimismo, se trata de la primera entrega de una franquicia formada por cuatro secuelas más. Regreso al planeta de los simios, huida del planeta de los simios, conquista del planeta de los simios y bataña por el planeta de los simios. Dos series de televisión, un remake y una precuela, el origen del planeta de los simios. La película recibió dos Oscar en 1969, a la mejor banda sonora y a mejor vestuario. Asimismo, recibió un premio honorífico que por aquel entonces no era fijo. Mejor maquillaje. El planeta de los simios. Es una de las primeras películas que tiene un importante merchandancing a gran escala. Juguetes y coleccionables, figuras de acción, imágenes y libros de cuentos, juegos de cartas coleccionables, libros, discos, cómics y una serie de novelas gráficas de Marvel Comics. La banda sonora pertenece a Jerry Goldsmith y estamos escuchando Escape al planeta de los simios, secuela del año 1971. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.